el último tramo de la avenida nazca ya prácticamente es una calle una calle concurrida la avenida nazca a esta altura ya del barrio de Villa Urquiza o entre Villa Urquiza y Villa Pueyrredón, no sé dónde estamos, ahí me mato igual, había que arriesgar acá ya se respira otro aire, ya es otra cosa acá hay verde, hay pajaritos clavamos los frenos, increíble bueno, ahí enfrente, pasando General Pass, este es el límite de Capital Federal ahí está el Proyecto Atómico, el Proyecto de Energía Atómico, creo que le pusieron a Ernesto Sábato la torre no se ve ahí, del tándar no se ve pasamos por ahí en otros vídeos qué ruido, qué hacen ahí qué ruido, qué hacen ahí acá está el tanque de gas, se ve ese tanque de gas que hizo construir Perón a principios de la década del 50 fines de la década del 40 que ya les comenté ya no es más un tanque de gas, hace muchos años hace 70 años bueno, ahí acá no sé qué pasa con los cambios no sé qué pasa con los cambios ahí va hasta acá ha llegado